El Pacífico El Pacífico Usted es un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlan Esas mujeres Que tienen por mujeres Ante las rosas Las pueden comparar Porque el aroma Que tienen los claveles Lo tienen ellas Y tienen algo más Y de sus hombres Pues que podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olviden Sus típicas arañas Que lindo es todo Lo que hay en Mazatlan Ay que bonito Paseo del centenario Ay que bonita También tu catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy pureño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Le estimo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlan